1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Vengo desde muy lejos Buscando el azul del cielo Siguiendo predicamentos Vengo desde muy lejos Y como uno se aferra A un pedazo de tierra Tarde o temprano llega Arde el aire sin tregua Cansados de estar corriendo En tiempo de cacería Alzo en alto mi vuelo Como el ave que mira Tarde o temprano 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 Un dos-tarde o temprano Tarde o temprano Tarde o temprano Tarde o temprano Vengo desde muy lejos Buscando el azul del cielo Siguiendo predicamentos Vengo desde muy lejos Recuerdos desde mi infancia Que a veces parte en el alma Y yo hasta nunca lo olvido Te llevo siempre conmigo Pensados de estar corriendo En tiempo de cacería Alzo en alto mi vuelo Como el ave que emigra Uh, 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 uh Vengo desde muy lejos Buscando el azul del cielo Siguiendo predicamentos Vengo desde muy lejos Y como uno se aferra A un pedazo de tierra Tarde o temprano llega Arde el aire sin tregua Cansados de estar corriendo En tiempo de cacería Música 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 Gracias por ver el video